Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, al cierre de este año la economía de Nicaragua caería en 5%, impulsando los niveles de pobreza hasta un 8%, es decir que más del 50% de los ciudadanos nicaragüenses estarían siendo pobres vulnerables y otros pobres extremos. Y el no acuerdo que hemos tenido en este más de año, la economía nicaragüense pasó de desaceleración a recesión y en los próximos tres años a una depresión económica. Las proyecciones son claras del Fondo Monetario Internacional y plantea una tasa negativa en los próximos tres años, este año en un 5%. La recuperación de las actividades económicas del país, según el economista Luis Murillo, dependerá de un pronto acuerdo político entre el gobierno y la oposición, que le permitiría a la nación una recuperación del 3% hasta el año 2024. La parte política afectó dos de los activos que en todo sistema económico es fundamental, lo que es la confianza y la estabilidad económica. Entonces, en primer lugar, un acuerdo político. En segundo lugar, se tiene que hacer una revisión de las erradas políticas económicas. Creo que en esta economía se aplicaron en el peor momento posible la reforma tributaria y la reforma del seguro social. Antes de la crisis de abril, el Banco Central estimaba que Nicaragua crecería entre 4.7% a 5%, siendo una de las naciones que mayor bonanza registraría en Centroamérica. Jimmy Romero, Voz TV.